Venga, cuando quieras, venga. Dedicada a Lola, a Lolina, Mirando, Camagüeyana. Venga, cuando quieras, venga. Si torno a la mano, llevo a ser capitán, que duñe vida esta de mariñano. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo y llévate a ti. Cuando la guerra tuvo una bala de cañonero sirviendo al rey. Y anduvo en tratos con la metralla y una cubana de Camagüey. Para vos, Lola. Cuervo y vichero, una mañana, ella firmaba en la rendición. Fue despidirse de la mulata, con un abrazo y la su canción. Si torno a la mano, llevo a ser capitán, que duñe vida esta de mariñano. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo y llévate a ti. Si torno a la mano, llevo a ser capitán, que duñe vida esta de mariñano. Y escúchame bien, lo que te voy a decir, de capitana, vengo y llévate a ti. De capitana, vengo y llévate a ti. ¡Hee hee!